Buenas, ya salió el capítulo especial de Fate Strange Fake. Solo es un capítulo de una hora, lo bueno es que si habrá una serie, lo malo es que posiblemente esté hasta el siguiente año 2024. Esto fue como un trailer, pero fue expuesta en la Anime Expo 2023, pero ya se puede ver en Crunchyroll. Creo que es una historia independiente de Fate, porque son muchas rutas, pero recomiendo ver Lord Emeloid, donde está Lord Emeloid y sus estudiantes. Además te dicen quién es la encapuchada que aparece en Strange Fake y cómo es la torre de reloj. En Fate Zero hay unas escenas de Lord Emeloid cuando era joven, recordando a su Servant cuando peleó en la Guerra del Santo Grial en Fate Zero. Además entenderás de qué va la Guerra del Santo Grial. En Fate Grand Order, Babilonia, ya ahí puedes ver la relación de Enkidu y Gilgamesh, aunque son otros en Strange Fake. Y también Karanokyo-kai, bueno es opcional, pero es por lo que mencionan de los títeres en el capítulo. Yo sí recomiendo estar al pendiente de este anime porque Fate nunca decepciona. Y tiene mucho contenido de Fate y de Nasuverso. Ahora sí, ¿de qué trata el capítulo? Este es una guerra del Santo Grial en Snowfield. Pero es una guerra copiada de la Tercera Guerra del Santo Grial y como es una copia, solo hay Servants Extraños, no hay Saber y no hay algunas reglas. Y también algunas cosas no están bien. La guerra fue planeada por traidores de la Torre del Reloj junto al gobierno de los Estados Unidos. Se supone que solo eran 6 participantes pero terminan siendo 7. Pero según lo que dijo Francesca, puede que haya más porque no hay reglas. Pero yo no he visto nada más de Strange Fake además del capítulo. Los participantes son Gilgamesh Tina, Enkidu Lobo, Jack Flat, Alejandro Orlando, Asesino Falso Jester, Ricardo I Ayaka, Vale Raider Tsubaki. En el capítulo hay solo una introducción a los personajes y los Servants. Hubo solo, solo hay dos peleas. Una de Assassin versus todos los secuestres de Jester y la otra es Enkidu contra Gilgamesh. Ambas estuvieron decentes. La canción del trailer está en el ending y hay post créditos. Y hay algunas cosas malas como la forma en la que caminan o la forma en la que están hechas las narices. Pero pues hay que esperar a que llegue la serie para ver si decepciona o no. Pero parece que va a ir bien. Adiós. ¡Gracias!